Hoy visitamos el Palacio de la Arjifería. El Palacio de la Arjifería El Palacio de la Arjifería Ya hemos visto el Palacio de la Arjifería precioso. Durante los siglos ha sido de muchas cosas. Ahora mismo, sede del Parlamento Aragonés. Y informaros de que está totalmente accesible. En las zonas que hay escaleras, pues te llevan por otras salas que a lo mejor tienen o plataformas elevadoras, o rampas de madera, etc. Pero lo ves todo completamente. Y además, los domingos la visita es gratuita. Y con audio guía y una guía, por cierto, encantadora.